Muy buenas a todos, garrapatillos, bienvenidos a esta review del reglamento nuevo de Bloodbone Bueno, quería enseñaros esto porque la verdad me ha sorprendido muchísimo para bien en lo que es este nuevo reglamento y sobre todo comparándolo con ediciones anteriores que era bastante más cutrón bueno, con edición anterior no vamos a encontrar las viejulas, vamos a encontrar solo la anterior y quería enseñaroslo porque realmente me parece un reglamento precioso no voy a entrar en tema de reglas que sé que ha habido cambios, sabré a quién le guste más, a quién le guste menos ahí no entro pero lo que sí que voy a entrar es en el maquetado, en la edición y en lo que se ha incurrado y en el cariño que le han puesto a este reglamento que de verdad creo que se lo han puesto y que merece la pena voy a ver si voy a acerco un poquito la cámara vamos a pasar a verlo para que lo veáis porque no solo es la tapadura que es mucho más fuerte también que lo anterior fijaos no solo estas cosas sino también por dentro a ver, os pongo en situación, ¿vale? anterior también era la primera edición del juego pues hombre, tienen que ver a ver cómo les iba a ir la cosa no está mal lo anterior a ver, no es mal reglamento eso sí está en inglés era el fallo principal que nunca creo que nunca llegó a salir en español este nuevo sí que está en español y nada, pues a ver no es mal reglamento te lo explica, te enteras salgo por el idioma y ya está pero se me queda un poco bastante flojo en comparación con esta maravilla que nos han dado vamos a pasar a verlo página a página ya solo esto dices joder qué chulo qué bonito saludos fans del deporte buenas soy Voto Total los comentaristas aparte el papel o sea, el papel es que es mucho mejor el papel es muy bueno o sea, el papel de las primeras hojas es como un papel cartón súper chulo y el siguiente es un papel plástico pues también muy bueno el juego de Blood Bowl pues nada te explico un poco cómo va todo en español como veis y lo que más mola de verdad son las ilustraciones la maquetación y todo lo que se han currado que es telita es telita una maravilla que cambió el mundo bueno, aquí tenemos un un slam que yo sepa los homelagardos no llevan este bicho a lo mejor a partir de ahora lo van a llevar pero no sé o es solo a lo mejor del público porque tiene un perrito caliente y unas patatas a lo mejor es solo está en el público es un entrenador no lo sé a ver, yo de Blood Bowl sé muy o sea, no sé como de Warhammer sé más bien básico sé jugar y sé cosas pero historias y lore y tal no sé mucho o sea, que si digo alguna estupidez por favor no me lo tengas en cuenta aquí un goblin grabando como le parten a uno y se hará un piño volando o sea, es que es maravilloso y vais a ver que hay unas ilustraciones guapísimas sobre todo este vídeo va a ser para ver las ilustraciones ese tía y el usurero este contando todas las ganancias del juego que ha tenido te cuentan también lore que yo creo que en el otro reglamento no te cuentan nada todo esto es lore colapsos y consecuencias el sacro comisario no sé qué y un elfo totalmente borracho y su mierda después de una partida de un partido perdón aquí un un enano supongo aunque por el sacro comisario roce no sé quién es lo siento pero no sé quién es no sé si será lore nuevo lore viejo aquí un humano que con cara que guay le han partido tiene toda la cara morada y un diente roto mola montón estadios de Blood Bowl bueno aquí te explico un poco sobre los campos me parece un reglamento súper completo viene de todo los banquillos vais a ver que vienen todos los equipos nuevos que ha sacado workshop vienen aquí también incluso alguna cosa alguna mezcla de equipos también que está muy chula para ferraria deportiva reglas y normativas el handling este sacándole una tarjeta roja para el minotauri y está en plan de que qué que me vas a sacar tú qué entrenadores y jugadores arrepentimientos y cambios de idea cambios de turno tiras de dados qué chulo está muy bonito este reglamento bueno aquí viene la parte estricta de jugar pero no dejan de lado las ilustraciones chulas estos tagales eran la mar de majos ¿verdad que sí? bueno aquí perder tonos de defensa perfiles y atributos fuerza, agilidad etcétera una tabla una hoja de plantilla de estas para imprimirse para ligas etcétera creación de un equipo de Blood Bowl presupuesto de la creación del equipo una animadora goblin aunque es un goblin con peluca pero bueno animadoras del caos contratar cuadro técnico entrenador apotecario animadoras apotecario no sé si antes se llamaba apotecario le llamaban médico o matasano no sé me recuerdo mucho 40.000 lo de apotecario los hinchas las reglas bueno fijaos qué pedazo de ilustración este levantándose encima de la cara del otro con una rista de salchichas con el balón la rilla ahí debajo la mostaza es una pasada muy chulo no sé si se aprecia bien en cámara pero mola mola un montón aquí tenemos espectros que están también con un perrito caliente y una y una bebida estos no sé si llegaron a salir en fantasy pero bueno actualmente están en Hitchoxigma o sea que no descartaría que en un futuro empiece a haber equipos de Stormcast no, no creo espero que no sería raro sería raro patada inicial la patada inicial todas las tablas de eventos de la patada inicial laditas mover la ficha de turno esta pedazo de ilustración de un asesino ahí clavándole el puñal a un orco y aquí para mí esta es mi hoja favorita la tengo aquí marcada y todo mucho viene marcada de base me ha venido así marcada pero lo abrí y dije guala no solo por el saurio sino por esta pedazo de ilustración de creo que son ogros humanos debe ser esto un ogro esto un humano no, no lo sé pero pegándose y al final el goblén se va con el balón es una chulada la ronda de rumores de Mindy Tartaleta el clima puede afectar mucho un partido pero rara vez hará que llegue a suspenderse en una ocasión durante una extraña tormenta mágica el balón se desvaneció en plena patada inicial y los jugadores no se dieron cuenta hasta la segunda parte o sea que se liaron a hostias y el balón era secundario básicamente aquí tenemos una elfa silvana lo más importante no es ganar sino lucirse yo es del brisa fresca que bueno pone freeze-bris pero es del brisa fresca todavía pasar el balón aquí tenemos un camaleón atrapar el balón aquí el típico troll disparando lanzando al goblin pues de hecho la regla es lanzar compañeros estamos en la parte de lanzar compañeros como veis el reglamento no da puta sin hilo está muy bien y aquí pues no sé si será lo mismo con el hombre árbol y el halding que chulo tío por cierto dentro de poco a lo mejor se viene vídeo de conversión de hombres árboles ahí lo dejo aterrizar este ha aterrizado se ve las ardillas encima en plan de y también aquí tenemos estos son snodlings no son goblins justo en placar sí pues lo llevan claro estos para placar no van a placar mucho penetración bueno aquí te está explicando todo lo que viene siendo cuando pegas a alguien todo lo que tiene que pasar empujas derribas boca arriba boca abajo la penetración armaduras y heridas aquí este debe ser el apotecario ¿no? tiene pinta no sé ahí frotándose las manos en plan de aquí tenemos rubletes patadas rastreras aquí es cuando pegas a alguien cuando está abajo protestar al árbitro protestar al árbitro tiras un dado de 6 cuando un jugador es expulsado porque mete una falta puede intentar protestar al árbitro con un dado de 6 te vas tú también el árbitro está tan enfurecido que el entrenador es expulsado a la vez que el jugador me da igual el árbitro no está interesado en las quejas y lo hecha igualmente y ahora que lo dice los argumentos esta regla me parece que ya estaba en la edición pasada me suena que no lo expulsas con un 6 básicamente pero en las anteriores creo que no no hubo mucho caso pues yo empecé en la pasada y no tengo mucha idea touchdown aquí la cabrita animando terminar una entrada el handling aquí con la cara todo reventada otro igual bien le salen aquí muchos pelos por ahí yo no veo nada pero bueno y una pata un hombre cabra un minotauro no sé además tiene un tatuaje de un corazón vaya tela chico esta imagen es brutal de los de la vagoneta de los snodling por cierto no sé si os habéis fijado pero hay un ojo ahí alguien está mirando desde dentro del bar es decir hay alguien dentro del barril dentro de la mini de la vagoneta de snodling hay alguien dentro cuidado tras el partido ta 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 esto es bueno para la liga entiendo porque para un partido random pues no interesa mucho fichar retiro preparar el próximo partido etc este tío se parece el joker pero en gordo tío y es de nurle de otra pinta habilidades aquí vienen todas las habilidades que existen la caja heroica pies firme furtivo bueno ustedes vienen habilidades de atrapar de agilidad perdón luego aquí te van a poner habilidades de otra cosa por ejemplo habilidades de pase mutaciones te las separan me voy a poner todas seguidas por orden alfabético te las separan en agilidad en 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 pases en mutaciones en habilidades de fuerza rasgos animal feroz animosidad apuntalar arma secreta que guay este fanático golin este es una pasada es que se han currado muchísimo las ilustraciones y todo el reglamento en general con con las líneas rojas estas por aquí y tal está súper bonito la verdad está muy muy chulo aquí seguimos con las reglas lanzar compañero motosierra por decir de gomito en fin muchísimas y gentil esta ilustración de este tío o sea no sé qué coño es pero mola un huevo es como algo de nurle pero sin ser gordo y tiene un buitre y a ver es nurle porque tiene aquí dos nurletes y porque los ojos los tiene con en forma de símbolo de nurle y no sé qué es pero mola mucho algún día me olvidé que sacaran la mini este tío está muy chulo incentivos como os digo no voy a entrar en reglas simplemente es un vistazo al reglamento para que lo veáis que se la han currado la verdad está muy 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 bonito el chef el chef maestro Javlin con fondos de mantel estos típicos de las abuelas del pueblo Buchmann algo de Buchmann hay ahí el árbitro con dinero que comienes un perrito ay ¿sobornos al árbitro? sí son sobornos al árbitro sí correcto árbitro poco imparcial es que un día intenso no he visto nada de nada la señorita esta no sé cómo se llama no me acuerdo organizar una liga bueno aquí te está hablando de cosas de ligas trofeos orcaídas porque ese es el equipo ¿vale? ah no perdón orcidas orcidas team of the year equipo del año los orcidas supone que no creo que sea un equipo de orcos será un equipo si son cidas de orcos o sea homicidas de orcos digo yo no sé serán humanos imagino partidos de exhibición regalías anufu los equipos aquí vamos con los equipos las especiales adicionales depende de la copa la liga y no sé qué aunque aquí esto creo que no tiene reglas cada uno que es solo trasfondo en principio si es solo trasfondo aquí hay cositas es que como veis hay muchísimas esta ilustración en plan porta disco de rap tío este goblin hay en plan de ¿qué pasa? y los otros son los más duros es muy chulo ronda de rumores de mini tartaleta esto se repite mucho por todo el reglamento habla pues dice como detalles así graciosos está muy bien es fácil imaginarlo teniendo en cuenta que estamos hablando de un ratido que en cierta ocasión se tragó de entero un blitzer enano de un bocado vale aquí ya tenemos los perfiles de todos los equipos el nuevo de los orcos negros que viene en la caja el de los elegidos del caos el de los negados del caos que según me estuve comentando con un compañero le han metido algún perfil nuevo equipo de los oscuros equipo de enanos los elfo de unión de elfica estos equipos goblin equipos halfling el equipo halfling todavía no me lo he pillado pero me parece chulísimo siempre me voy a las mierdas me gusta el snobling me gusta el halfling son equipos truñer en fin no se me va el hard mode es que me parece muy chulo el equipo halfling para pintarlo además me parece muy bonito bueno tenemos el equipo de humanos clásico el de edición pasada el equipo de los nobles imperiales que es el que viene en esta edición hombres lagartos negrománticos estos que es el que ha salido hace poco hace dos semanas ha salido nurle ogros el de los ogros también mola mucho estos son de la alianza del viejo mundo no se si esto existía antes pero aquí tienes humanos humano línea lanzador receptor blitzer enanos enano corredor enano bloqueador enano blitzer matador halfling ogro y un hombre árbol ahí para adentro para todo lo que te sobre te puedes hacer ahí un mix equipo de orcos de edición pasada equipo de no muertos el que os decía de los endorling que a mi me encanta seguro es una mierda ni he jugado en él ni he jugado en general desde hace mucho tiempo pero si que pinto y si que hago cosas y este me parece precioso o sea me parece un equipo precioso encima tiene un montón de opciones o sea esto creo que fue el nuevo de warsaw que sacaron el flingas el funhopas el no se que pues mira ahí lo tenéis el scaven el de underworlds que si que existe a veces el tiempo con scavens y goblins y trolls y mierdas así el del fossilvanos y ahora vamos a la parte de jugadores estrella que tienen también todos bueno no es de todos pero hay como 5 páginas llenas de jugadores estrella como veis aquí todos estos son jugadores estrella esta es la de la imagen que hemos visto antes la Gloriel Summerbloom que no sabía como se llamaba voy a poner esto un poquito aquí Lord Burak de The Spoiler del Spoiler como Abaddon pues eso más jugadores estrella y el índice con todas las reglas para que sepáis donde tenéis que ir en cada momento y una última hoja de estas que os digo de cartoncito con los orcos porque en la otra parte irán los humanos pues ahí los orcos y esto sería el reglamentazo que os parece yo creo que ya os digo te gustarán más o menos las ediciones de workshop lo que hacen con las reglas estará mejor o peor pero incuestionable que este reglamento se lo han currado se lo han currado y le han puesto un cariño brutal y encima traducido que ya es más de lo que nos dieron en la edición pasada compararlo ahí me decís que sí que no está mal este reglamento pero lo veo mucho más plano mucho más venga hazlo déjalo hecho y ya está termínalo no tenemos que sacarlo ni lo traduzcas todo texto ilustraciones bueno si hay alguna y tal claro que la hay pero pero vamos vais a comparar en serio joder pues nada chicos el reglamento nuevo de Blood Bowl una absoluta maravilla viene en la caja básica lo podéis comprar por separado también pero en la caja básica viene yo lo tengo porque pille la caja y nada pues ya me decís vuestra opinión a ver que que os parece chicos un saludo un besazo y nos vemos pronto espero que os haya gustado y os haya sido útil besazos chao